Y hoy parece que ya no te importa nada Pero hay cosas que me incitan a quedarme Tu indiferencia me suplica que me vaya Pero tus besos me piden que no marches No sé, ya van meses así A veces lo das todo y otras nada por mí Quizás no lo entendí Y a veces tú me quieres Pero yo sé que la mayor parte del tiempo no Y a veces tú me quieres Pero yo sé que la mayor parte del tiempo no Sé que tú apenas te acuerdas de mi voz Que alguien más ya te ha empezado a hablar de amor Te desvelas pensando en su piel y yo Luchando por nuestra reconciliación Cómo borrar su nombre De mí siempre se esconde La busco en cada noche Sin brújula ni un donde Sé que tú apenas te acuerdas de mi voz Que alguien más ya te ha empezado a hablar de amor Te desvelas pensando en su piel y yo Luchando por nuestra reconciliación Pero si recuerdo tu mirada Tus ojitos me impedían que me quedara Achinadas por la forma que sonríes Son los nervios que no mides tu risita casual Y a veces tú me quieres Pero yo sé que la mayor parte del tiempo no Y a veces tú me quieres Pero yo sé que la mayor parte del tiempo no Y a veces tú me quieres Pero yo sé que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.